¡Gutti! ¡Qué chiquete, niña! Estamos aquí en el ejército y nos quieren dar entrenamiento, pero creo que ya me quiero ir a mi... Ya me quiero ir a mi casa, Gutti, ya no quiero ser parte del ejército. A mí sí me gusta, señor, sí, señor. A ti sí te gusta, Gutti, pero a mí no, yo ya me quiero ir a mi casa, Gutti. Mira, 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 a ver, ¿dónde está? Eh, es así. Señor, sí, señor. Te ves bien kawaii, Gutti. Yo kawaii soy un arma mortal. Mortal, sí, nadie se escuchó a Gutti por el micrófono. Bueno, chicos, entonces vamos a escapar, Gutti, de aquí. Ah, y esto está bien padre porque tenemos que hacernos chiquitos y grandotes, Gutti. Ah, ¿y luego qué? ¿Qué? Hola. ¿Qué te hiciste, chiquitita? Pues para escapar, Gutti. Tomé la chiquitolina. La chiquitolina. ¡Eh, estoy bien chiquito! Vámonos, vámonos, vámonos. Córrele, córrele. La chiquitolina, chiquitolina. Por aquí. Ahí está. Dale patadas como soldado. Ahí está. Y aquí ya en el checkpoint te pone normal. ¿Ya ves? ¡Oh, mira! ¿Te pasaste de todo este? ¡Eh, me hice gigante! ¡Ah, pero es que... ¡Gutti! ¡Atrás de ti, Gutti! ¡La loca! ¡Ah, corre, corre, corre! ¡Tengo que hacerme chiquita, tengo que hacerme chiquita! ¡Ah! ¡Eh, me atrapó! ¿No hay que aventarse por el hoyo? Sí, hay que aventarse por el hoyo, Gutti. Vente. ¿Y ahí viene? Pero yo sí quepo. La soldado. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Ya se fue! ¡Eh! ¡No, se baja! ¡Ah, no sabía, no sabía! Sí, 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 tienes que seguir, correr, sí, sí. ¡Ah, ahí me atrapó! ¡Ah! ¡Me voy, me voy, me voy! Ahí viene. Tienes que subir una rampa. No la veo. Y luego, ¿quién sabe? No la veo. No la veo, Gutti. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh, qué tranza! Se desaparece, chico. Pero dice que no dejes de correr. Dice que no dejes de correr. Ah, bueno, entonces me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Es que te sale por arriba. No dejes de correr. Ah, ok, no dejes de correr. ¡Ah, sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Gutti, ¿dónde estás, Gutti? Uy, ya me pesco otra vez. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Voy a poner un poquito así. Tantito, nada más para escuchar. ¡Ay, chiquita! Es que es bien tranza. Salió por acá arriba. Está bien loquilla. Oye, Gutti, también para hacerte chiquito y grande, con la cruzeta izquierda y con la cruzeta derecha. Lo acabo de descubrir. Ah, sí, ya sé. Sí, ahí dice. Ah, mira, Gutti, entonces aquí hay que hacernos grandotes. Entonces, me hago grandote. ¡Ay, Dios! Pero también se puede pasar como normal, ¿no? ¿O no? No, porque no alcanzas el salto. Ah, sí, sí. Brinco, brinco, brinco. ¡Yeah! ¡Sí, yeah, chiquitilina! Vámonos. ¿Y esto qué es? ¿Y aquí? Normal. ¡Ay, me lagué un poquito, chicos! Sí, yo te vi. También se me lagué. Es normal. Un poquito grande, ¿no? Ahí está. ¡Ah, yeah! ¡Claro que sí! ¿Ya no se puede hacer uno más grande? No, Gutti. Hola. Este es normal. Tring, ah, dice... Que te haga chiquito para pasar a través de las puertas. Este, normal. Normal. Y aquí... Oh, este es chiquito. Chiquito. ¡Ay! Eh, tiriririto tiririririririririro. A ver, chicos. Pueden meter. Soy Antman, chiquita. ¿Antman? Porque ¿nos hacemos chiquitos? ¡Ah, sí! ¿Nos hacemos normales o ya no sé? Pues yo ya me hice normal. Aunque tú tienes ventaja porque corres bien rápido. Ay, chicos, no sé por qué me ando laggeando ¿Qué onda? No, es el juego, yo también Ah, ok Agua, Guti, porque aquí hay bombchus Sí, ya les vi, ya les vi ¡Ay, qué es esto, un tanque! Sí, es un tanque, Guti ¿Y ahora por dónde? Por acá, ¿dónde está Guti? Ay, acá, acá Ay, 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 agua, agua, agua Ok, listo, yeah Yeah, yeah, soldado ¿Y estos? ¿Y estos? No te tenía Ah, que no te pesquen Entonces, ¿era la novia del soldado y el soldado, no? ¿O qué? Ah, pues yo creo que sí ¡Ah! Ay, Guti, se desmayó ¿Qué dice? Se desmayó Cava, cabarú, cabarún 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 Ah, cabarún pozo, ¿no? Ah, sí, cabarún pozo Entonces tenemos que agarrar este ¿Qué? ¿A qué? Ay Ay No le atino Ahí está Tampoco, ya le atiné Le atiné Ya voy para... Oye, un pozote Un pozote Listón Uy, chiquita Un botones Ay, de tiempo Ah, mira Balas Son balas Bueno, pero aquí hay que estar con estatura normal, chicos Aquí, aquí, aquí que... ¡Ah! Es normal Ay, Dios ¡Ah! ¡Ay, me desmayé! Ah, mira, aquí tenemos que ser unos chiquitilines ¿A poco, Guti? Ahí voy Sí ¡Ah! Ah, sí, que se... Eh, mira, mira aquí A ver... ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uy, la cara! Ahí está el sargento Nos está viendo El sargento El sargento Pimienta El sargento... ¿Por dónde, Guti? ¡Ah, mira! Está bajando un avión ¡Qué loco! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Yeah! 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 ¡Ah, mira! Chiquitos Eh, pero dice por acá ¿Dónde, Guti? ¿Por qué la flecha dice que para allá? Aquí dice, Guti ¡Ah, no lo vi! ¡Ah! Está bien ciego el gogo Está bien ciego, ratón Es que no lo vi, chicos Ya necesito una nueva graduación para mi Aquí, bajamos ¡Yeah! Chicos, si ven ahí como que de repente se laguea ese juego, ¿eh? Sí, ese juego Porque sí está medio raro el juego ¿Listo? ¿Podemos brincar normal? ¡Ah, no! Aquí ya no alcanzamos ¡Woohoo! 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 ¡Yeah! ¡Woohoo! Y aquí normalón ¡Ay! Oye, tenemos un super mega poder, Guti, ¿eh? Sí, chiquita ¡Ay, mira! Mis piececitos tienen la bandera de México en el piecito En tu suela, Guti Sí, en mi suela ¡Sí, chiquita! Y aquí bajamos ¡Ay, siento que nos va a tocar! Parece persecución Sí, sí, sí Mira, ¿ya viste el botón? No ¡Ahí viene! Ahí viene el soldado, loco ¡Ahí es por acá! ¡Ah, pero no me puedo hacer, chiquita! ¡Ay, me piscó! ¡Va muy rápido, va muy rápido, va muy rápido! A lo mejor tú tienes que ser grande, ¿no? No, 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 no te puedes hacer No te da la oportunidad Ya llegué ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Nad más es un botón, Guti? Sí, nada más es un botón ¡Ven! ¡Eh! ¡Ven, chiquita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me está alcanzando, Guti! ¡Corre, corre, chiquita! ¡Ah! Aquí, este botón ¡Hombre, está loco ese señor! ¡Ay, una patada! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Está al frente, chiquita! ¡Está gigante! ¡No te tengo miedo! Véllese, gusha, gusha ¡Ah, y te puedes hacer chiquito, eh! Todavía con velocidad y chiquito Sí, porque te dice aquí que te da la opción, ¿no? A ver ¡Mira! ¡Ah, no, pero vas más rápido! ¡Eh! ¡No, no te cambies! ¡No te cambies! Pues yo no me voy a cambiar, Guti ¿Tú por qué no es de novedoso cambiándote? Es que si te cambias a chiquito Te haces más lento ¡Ah, ok! ¿Dónde estás, Guti? ¿Por qué atrás, velocidad? Pues atrás, porque me tuve que petatear ¡Vamos, Coloque! ¡Vamos, Cocote! ¡Cocote, Cocote, 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 Cocote! ¡Hola! ¿Vaya? ¡Oh, vamos para arriba, para arriba, para arriba! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale, chiquitilina! ¡Ah, bueno, pero es que esto está normalón! Sí, está normalón ¡Ah, eh! ¡Qué tranza, chicos! ¿Pero por qué caímos hasta...? ¡No, Guti, qué mal! Pero ¿cómo voy a saber dónde está la... La... ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Acá, 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 acá Agarrar una bala para apilar en las... ¡Ah, ok! ¡Uy, la bala! ¡Uy, la bala! Está bien loca Ahí está ¿Y luego cómo agarro la otra? Acá ¿Estamos musculosos o qué, Guti? ¡Uy, sí, chiquita! ¿Este qué calibre? Es un calibre... 200 Calibre es nombre más, Guti, yo creo Agarramos esto, yeah Este chico está perdido Nada más está dando vueltas Ok Nada más ponemos este y listón, chicos Creo que sí Listón para el baile ¡Yeah! ¿Aquí qué? ¡Ah! ¿Te estás grande o si alcanzamos? ¡Eh! ¡Guti no quiere batallar! Yo me hice grande Ahí está ¡Uh! Oye, chiquita ¿Pero parece todo menos una base militar esto? Sí, ¿verdad, Guti? Sí Sí, parece algo más espeluznante Sí ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Te agarras de las paredes! Y aquí A ver, empezamos A ver, dale, dale ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿A poco es el combate final, Guti? ¿A poco ya? ¿Y luego qué? ¿Lo vamos a combatir como chiquito o como grande? A ver No sé ¿Nos podemos hacer grandes? ¿Nos hacemos grandes o qué? ¡Ay! ¡No me puedo hacer grande! Yo me puedo hacer chiquito Mira, te tienes que hacer chiquito No te tengo miedo ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¿Dónde está, Guti? A mí todavía me falta un cachito ¡Eh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Yeah! Creo que sí Mira, de todos modos Allá está, allá arriba Mira, un inflable ¿Dónde, Guti? Pues ese señor gigante Que está allá ¡Ah! ¿Qué es el inflable? Pues sí, porque Tenemos que escapar, Guti Está el camión Vamos Ah, espera ¿Quién nos mata esto? Sí Ah, no sé, no sé Ah, ese chiquito, ¿no? Ah, ya, a mí se me hace que sí Yo mejor me hago chiquita ¡Ah! Me empujaste No es cierto, Guti Me empujaste ¡Ah! ¿Y si saltamos? ¿Y si? Ah, sí ¿Cómo? No, verdad Grandes saltamos, ¿no? Ay, se me hace que mejor Mejor así En grande, chicos Porque chiquita ¡Ay! ¡No puedo, Guti! ¡Ay! Yo ya llegué ¡Ay! Es que No puedo, chicos Correde, corre Tiene que ser chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Sí, mejor chiquita Chiquita, chiquita ¡Ay! Correle, correle, mubecita ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira mi chiquitilina, chiquitilina! ¡Chiquitilona! ¡Eh! ¡Oh! Ahí está el camión, Guti ¿Y si nos subimos como gigantes al camión? A ver ¡Ah, ya sí me subí! Yo también ¡Ay! ¡Qué muy llanta! Así Llévenos a nuestra casa Claro que sí ¡Ay! Mira, te hiciste gigante Ya no A ver ¡Eh! ¿Por aquí sí? Te puedes subir ¡Ah! No te deja Ah, sí, sí te deja, sí te deja Como gigante ¡Oh! ¡Ay! ¡Las pies de Guti! ¡Oh! ¿Y esas pisadas kawaii, Guti? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No pudo brincar! ¡Ah! 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 ¿Qué onda? ¿Tú ibas de gigante o qué? No, normal No, normal ¡Ah! ¡Ah! Ya sé dónde te pegaste ¿A poco, Guti? Sí Yo también ya me caí Me pegué igual que tú ¿Y si me hago chiquitilín para correr más rápido? ¡Eh! ¡Lo acabamos! ¡Emblema! ¡Yeah! Chiquita, no puede ser No puedo pasar ¡Vamos, Kuluk! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ahí, espérame, chiquita! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Por mí desde que viene Guti, chicos ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah! Ya la entendí, ya la entendí Para tomarte una foto con el super soldado aquí, chicos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Acá! En la pantalla verde Sí, Guti ¡Yeah, yeah! Mira, Gigi Salude, salude, soldado Pero si te haces más grande que... ¡Ay, no! Ya lo rebasas, Guti Pero si te haces más grande Te tomas foto con el robot Con el grandote, sí Bueno, chicos, pues me gustó ¡Guti, te gustó! A mí también me gustó ¡Gigi! Bueno, chicos, entonces nos vemos Este juego se llama Crece el escape del ejército Y pues te haces grande Te haces chiquito Y te haces chiquito Y te haces capas del campamento ¡Yeah! ¡Hola, chiquita! ¿Todo bien, chiquito? Bueno Agutito Mila, agutito Mila, mira, mira Voy a hacer... ¡Chiché! Bueno, chicos Hasta mañana ¡Hola! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Nos queremos mucho! ¡Bye, bye! ¡Bye, yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!